La noche de la noche Que el techo soportó de buena forma todo Que no hay goteras importantes Te cuento que tu hogar fue presa de una introdisión Por eso es que en la tarde tuve que encerrarla en protección Un hombre que conoces, hijo de Don Pedro Llegó con sus atuendos presto a resolver esta cuestión Arré todas las hojas desde otoño Si bien hay árboles que ya no existen Voy a retener a resolver muy pronto Aquello del terreno que me insiste Pero el vecino quiere comprar todo Por él se queda ya con nuestro techo Te cuento que en un día de febrero La tierra comenzó a partirse en dos No para de decirnos y decirnos cosas Nosotros hemos sido indiferentes A su voz se reconstruye el sur y su costa La bella concepción está en el suelo Hay gente simple que entendió el mensaje De Cristo que se viene de nuevo Tengo una amiga aquí leyendo cartas Me dice que tú estás tan alejado Pero que madre cerca mío anda Que escribe esta canción que me ha brotado Si ves a Esteban dile que lo amo Que logro jugar fútbol con él por la tarde Y guitarrear entonces como hermanos Tal vez el de este canto hubiera sido Parte Te dejo padres pero me visitas De alguna forma que no cause miedo Ya sabes que hay momentos que estoy triste Y extraño tus zapatos en mi suelo Pero de todos lados un abrazo Un beso Yo largo Regreso Pero de todos lados un abrazo Y un beso Yo largo Regreso Anoche fue la gran primera lluvia Padre Un beso Gracias.